Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle falleció este martes a causa de problemas de salud. Se trata del nombrado Freddy Reynoso de 38 años, residente en el sector Hermanas Miraval en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien se encontraba recluido en dicho centro penitenciario cumpliendo prisión preventiva por violencia de género. Familiares alegan que su pariente murió por negligencias de las autoridades debido a que el fallecido padecía de diabetes. No, se enfermó en la cárcel. ¿De qué se fue? No sé, yo voy a buscar los otros análisis, él estaba bien. Yo le hice unos análisis, salió con la azúcar muy alta y le llevé los resultados allá para que me los sacaran y me los medicaran y ellos no pusieron asunto. Y nunca los sacaron de la cárcel esa y no quisieron atenderlo, no lo quisieron mandar aquí al hospital ni nada. ¿Y yo ayer? ¿Tú te hicieron penitencia para traerlo aquí? Yo estaba haciendo la diligencia, le dije a ellos que me lo tenían que sacar y ellos dijeron que ellos se encargaban de eso, pero ellos no hicieron nada por él. ¿Cómo se llama el joven? ¿Cómo se llama? ¿Por la negligencia de la autoridad? Sí, por la negligencia, porque yo le llevé los análisis y él dijo que yo no era médico para decirle qué hacer, porque yo le dije al subdirector, me parece que era, que él tenía la azúcar en 400 y pico. Y le enseñé el valor, que es normal y le dije que él necesitaba que lo sacaran de ahí para que lo medicaran en el hospital, porque allá no hay médico, allá hay un médico, pero es un médico para una emergencia de un caso. ¿Cuántos días tenía él así? Él, él no estaba mal, él comía mucho, pero yo iba donde él, él estaba bien, él estaba bien, en lo que se estaba rebajando, parece que fue el azúcar que lo mató. Él se estaba adelgazando rápido, Freddy Reynoso. ¿Cómo? Freddy Reynoso. ¿Dónde vivía? Él vivía aquí, en la hermana Mirabal, para allá arriba. ¿Por qué estaba preso? La mujer de él lo metió preso por violencia, según ella, y por la mantención de sus hijos. ¿Qué tiempo tenía él? Le cantaron tres meses preventivo, y volvieron y lo subieron, y le cantaron tres meses más. ¿Qué edad tenía él? Tenía 15 días que lo habían subido. ¿Qué edad tenía él? 38 años. Aseguran que en reiteradas ocasiones solicitaron a la dirección del Centro de Corrección y Rehabilitación, el traslado del interno a un centro de salud, y estos supuestamente se negaron. El cadáver de Reynoso fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses para los fines del lugar. INTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.